Llegó el momento del gordo mal por ser, nos vamos a la cancha de San Lorenzo, Diego Frit nos va a contar todo lo que pasó en este momento que está viviendo San Lorenzo Almagro. El rival es justo, Pipo Gorosito y su gimnasia. En el gasómetro el ciclón sigue buscando levantar cabeza y por lo menos en el arranque tiene la banca de su gente. El que vuelve es Pipo Gorosito, se saluda con Monarris, viejos compañeros, también con Ortigosa, a ver qué piensa la gente en el regreso del ídolo. Vuelve Pipo acá al gasómetro. Vuelve Pipo a Gaza. Para mí es un ídolo y para mí tendría que haber sido el técnico nuestro, hace dos años tendría que haber sido el técnico nuestro. Siempre tuvo que haber sido, no sé por qué eligieron otras opciones antes que el Pipo. Su paso por San Lorenzo fue genial y lástima que no pudimos conseguir el campeonato cuando estaba el técnico, pero es un tipo muy respetado por la gente del club, lo queremos mucho. Me parece que es una decisión que hay que tomarla con calma, venimos de muchos errores, siete técnicos y el hincha ya creo que llegó al tope de tolerancia y ya necesitamos resultados. Era el fútbol que nos gusta a los cuervos y la verdad que para mí se me fue a ver de gallina, de cuervos, pero va a ser muy bienvenido Pipo, yo te quiero mucho hermano. El cariño de la gente que él agradece, Gorosito, hoy técnico del Lobo, muchas veces estuvo cerca de volver a vuelo. Un agradecimiento total, es mi club, es el club que yo más quiero. Antes del arranque parece que todos quieren jugar para el Lírico, miren a Pitana, recibe de Fernández Mercau y mete Chiche el árbitro, se la deja a Uva que no quiere ser menos y tic, 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 mete jueguito el delantero del ciclón, la primera a los once va a ser para el Lobo, centro de Miranda, cabezazo de Eric Ramírez, sí señores, gol de gimnasia, gana el tripero en el nuevo gasómetro, estaba solito el chiquitín. ¿Te lo tiró a vos o dijo que cabezé el que pueda? No sé, hay que preguntarle a él. En el entretiempo sí medio como que me agradeció, pero yo tiré por tirada. Entró solo, sí, hizo un movimiento así para adelante y para atrás y quedó solo. ¿Por qué estaba solito? Miren en el punto del penal, la marca de Fernández Mercau, Ramírez dice para acá, para allá, se suelta y sí, cabezazo y gana el Lobo. Dale viejo, dale Mar, que en la calentura de Monarris, porque tempranito ganaba el visitante, gran pase de Ortigosa, se proyecta el Yacaré Herrera, pase para Ceruti, centro, le va a quedar a Luba que controla, remate de derecha, tremenda atajada de Rey. No veía nada, o sea, yo cuando veo que la para no sé quién era de ellos, hay cuatro amigos que se le van encima y yo me paré en la línea de la pelota, pero bueno, esperar que pase y ahí hacer algo. Espectacular, lo del arquero de gimnasia que no veía nada, pero de esta forma evitaba el empate del ciclón que seguía empujando, iba por el empate, roja, centro, cabezazo de Isanto, y en el mismo lugar la volvió a atrapar Rey, que ya era el encargado de evitar la igualdad de los cuervos, qué lindo caño del pulga, juega para el lírico, hablando de Luis Rodríguez, tiro libre, la bocha que se va cerca, entre tiempo y el clima cambiaba en la tribuna. Ya la gente levantaba temperatura, perdía la paciencia con el equipo de Monarris, y para colmo Pocho Ceruti, atentos a los 10 minutos, plancha fuerte, se gana la amarilla, y cuatro minutos más tarde, sí, lo agarra Alemán, otra infracción del 7, Pitana dice, segunda amarilla, y sí, se va expulsado la calentura de Hortigosa, así, insultos al aire de Johnny, y quedaba con 10 el ciclón. Silbidos en la popular, va a buscar el empate San Lorenzo, córner pasado, la vuelve a meter el UBA, va a rematar Herrera, y un par de desvíos, Gordillo la toca, y él en la línea, la saca Morales. Leo es el segundo arquero para mí, te lo dije la otra vez pasada, Leo está ahí, te cubre, te va sacar el puesto. Amigo, yo cuando veo que esa no entra, dije, chau, no hay forma, o sea, si ya no entró esa, dije, no, no, hoy no hay forma. Vale la repe de la gran, salvado de Leo Morales, ahí justito en la línea para evitar el empate, entra Sabela, sale Fernández Mercado, y este plateísta, y algunos a su lado levantan temperatura como Monarris, que atentos al gesto del técnico, parece decir, vení, sentate y hace vos los cambios, hablando de cambios, Pipo saca a Pulga, ingresa Leyes, y miren, a Luis Rodríguez, leanle los labios, primero la calentura al bajarse las medias, y después, ¿por qué yo siempre? parece decir, bueno, no le gustó el cambio a Pulga, ahora Holgado pase, hay un par de rebotes, la bocha le queda a Lautaro Chávez, latigazo de Zurda era el segundo, pero posición adelantaba, se salvaba a San Lorenzo, la gente, muy enojada. Se mezclaban las canciones, pero el malestar continuaba. Seguía la bronca en la gente del ciclón, que a puro empuje, en el descuento iba a buscar el empate, pedía mano de Bochilich, pero no parecía, estaba pegada al cuerpo, centro, cabezazo de Zapata, y otra vez Reisy, en su lugar preferido, tapaba el empate. ¿Cómo te gusta el costado derecho abajo? ¿Te encanta? Viene bien, viene bien, lo tengo bien, entrenado ahí, tac. ¿De las tres tapadas que tuviste? Bueno, fueron ahí, tenían que probar una para allá, a ver lo que estaba. No sé, pero bueno, como para ver, por lo menos. ¿El próximo partido? ¿En este? No, no, no había nada, boludo, mirá si se dan cuenta los otros. Mira que se ve paso a paso, se mira mucho, ¿eh? No había nada. Y esta es la imagen que grafica el presente del ciclón, la jugada del final, donde Monarris y Vileo pedían penal, se agarran la cabeza, no, dejate de embromar, pero si eso fue penal, por favor, parecen decir en el cuerpo técnico del ciclón, la gente en el final con más enojo y calentura. Claro, el ciclón no levanta cabeza, San Lorenzo perdió seis de los últimos siete partidos, y está ante último en el torneo. Fue clave ese gol, porque a partir de ahí ustedes jugaron distinto y San Lorenzo se sintió más obligado. Claro, sí, también la gente, la gente lo ha ayudado un poquito, porque se pone intensa, cuando el equipo no va funcionando, y bueno, nosotros jugamos con eso. Lo que más valoro de todo es el triunfo, los tres puntos, pero tenemos que mejorar. Hoy, sinceramente, no estoy para nada conforme con el rendimiento del equipo. Se van comando, digo, este equipo, están ahí, había un pasito de la copa, de los puntos que son importantes para rimar, ¿no? Sí, sí, bueno, Pipo nos vuelve loco con eso. Nos pide que apuntemos para allá arriba, y bueno, es buenísimo. Pipo es copero, Pipo es copero, Pipo es copero. Gracias a Dios con esta campaña estamos mirando para arriba y no estamos mirando para abajo, que esa es la idea. ¿Siente que se puede copar este equipo? Sí, sí, sí. Sí, obvio, obvio, olvidate. Hoy es viernes, así que... No, no, que mañana se entrená temprano. Se entrená, jugamos el martes. Bueno, yo en nombre de ustedes voy a... Bueno, hoy se merece la de paso a paso, ¿eh? Eh, ahí. Sí, 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 no, sí. ¿La quieres? Sí, sí, sí. Yo te la doy, vos querés. ¿Vos te tenés que hablar de él? Es un sueño, sí. Esta es mi segunda. ¿Lo subiste? Sí. Siempre miro el programa y digo, ¿cuándo, mano, regalame una remera? Bueno. Acá la tengo. Vos tenés que hacer goles, si vos cumplís en la cancha, paso a paso cumple con vos. Buenísimo, muchas gracias. ¿Vos cumplís con el hincha? Vamos a ver. Bueno, dale, dale. ¿Queda prometido? Sí, sí, queda prometido. Un sorteíto. Yo soy de ti, dale. No te hagas el vivo, Erick, que vamos a estar atentos. Gracias por tus palabras de siempre para con paso a paso. Uno de los pollitos que tenía Diego Armando Maradona en gimnasia. Hay mucho para rescatar de este partido, por supuesto. Lo del Lobo con la mente puesta en clasificar a la Copa Sudamericana. El sueño de volver a jugar las copas. Con Gorocito diciéndole a todos, miremos para arriba, no miremos para abajo. Y por supuesto con el apoyo de la gente de San Lorenzo para con uno de sus ídolos que sonó como posible entrenador y que nunca lo fue. Pipo tuiteó horas después del partido. Muchas gracias a la gente de San Lorenzo. Una de las alegrías más grandes de mi carrera futbolística. Refiere, por supuesto, al reconocimiento del hincha del ciclo. Para los que recién llegaron, los que no nos vieron en el comienzo, estamos yendo muy rápido porque queremos ver todos los partidos. Tenemos todos los partidos de la fecha. Generalmente, en el comienzo de San Lorenzo y en el comienzo de San Lorenzo